Bueno vecinos, esta vez nos vamos desde el portón de Jicamarca hacia Cusco, Machu Picchu, vamos a tomar ahorita un taxi hacia el aeropuerto Ya estamos en el aeropuerto, el carro nos dejó juntos en la puerta, es hora de entrar, rumbo para Cusco Ah, claro, cuando llegó tu abuelita debemos salir con el otro lápiz, ¿te acuerdas? El taxi te deja allá, en la parte de allá te deja el taxi Entramos en el aeropuerto Estamos en, vamos a pasar al control de seguridad Así que no puedes traer nada ilícito aquí Yo te ayudo Este es el aeropuerto ya, el aeropuerto de Cusco Aquí hay carros para, para la plaza A nosotros nos están esperando unos carros ya para irnos a la plaza y hospedarnos Bueno ya despertamos de los, aquí en Cusco Estamos en el hospedaje Ya está saliendo el sol Son algo de las 7 ya de la mañana Ya salimos del hospedaje, estamos yendo hacia la placita de Cusco Hay festividad, ahí vamos a grabar un poco Y llegamos a la plaza de Cusco Hay gran festividad, mira, están danzando allá Están danzando En la plaza de Cusco Bien, se vean dios Están danzando Y llegamos Miren Acá está el aeropuerto Aquí va a irnos Todos los deportes Aquí va a irnos Están danzando Miren Upload La Bola Dejecutiva Dejecutiva Cuatro Cuatro El carro de los transformes, ahí están, el carro de los transformes. El carro de los transformes. La casa mayor de Cusco. Estamos saliendo ya rumbo para Machu Picchu. Estamos en el del hospedaje, aproximadamente son las 2 de la madrugada. El carrito nos dejó acá en Ollantaytambo, ya estamos. Hay una enorme cola para sacar los boletos para el tren local. Vamos a esperar a las 4 y 40 recién abren para comprar los boletos. Llegamos a Aguascalientes, rumbo hacia Machu Picchu. Vamos a buscar ahora nuestro guía. Estamos en Pueblo de Machu Picchu. No. 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 No, no. ¡Suscríbete! 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 Estamos dentro ya de Machu Picchu. Así es. ¡Tupanán, chiscá! ¡Tupanán, chiscá! ¡Tupanán, chiscá! Yo lo que me salga, el trabajo que yo hago lo hago por su trabajo. Primer me gusta para poder vivir con ustedes, con la turismo, y lo otro para poder siempre recibir la recomendación con nuestros otros. Decir siempre, la guía les pregunta ya como no soy yo, 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 de los que me lo hago.